En la colonia del santo vive mi hermano mayor Y apenas me comentaba que por eso hay un rumor Que a todo el que anda de noche ya casi al amanecer A las tres de la mañana se aparece una mujer Y sé que está muy bonita eso me dijo la coleón Pero lo que no le gusta porque carga un portafolio La chica del portafolio sale de noche y de día Ya le sale al profe guño cuando iba a poner su tía Lucio le va a salir la chica del portafolio Mas a mi lo va a agarrar la chica del portafolio La chica lo va a morder la chica del portafolio Y a mi me quiere llevar la chica del portafolio Y que se cuide mi hermano del alma Melecio Marcial y todos sus hermanos Dice que está muy bonita eso me dijo la coleón Pero lo que no le gusta porque carga un portafolio La chica del portafolio sale de noche y de día Ya le sale al profe guño cuando iba a poner su tía A Mario le va a salir la chica del portafolio A Chayo lo va a agarrar la chica del portafolio A Capiro quiere morder la chica del portafolio Y a mi me quiere llevar la chica del portafolio Y esa chica le va a salir a Nervo Pastrana A Cándido Cruz, a Don Julio Gijón, a Huicho Domínguez Allá en Las Pigas Guerrero ¡Si señor! Fui, 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 fui ya Fui, 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 fue, fui, 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 fui ¡Gracias!